¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y hoy nos acompaña... ¡Dailín! ¡Dailín! El día de hoy les vamos a tener un haul de las cosas que compramos para la organización de la casa y decoración. Pero siento que más que nada es organización y una que otra cosilla como para decorar. Fuimos a Burlington y... ¿Marshalls? ¿Qué es? ¿Creo? No, HomeGoods. Ajá, también. Encontramos una que otra cosita. La verdad, vi unos cuadros bien bonitos, pero la verdad no quiero colgar tantas cosas en las paredes. Poco a poco vamos a ir viendo cómo nos acomodamos aquí, entonces siento que lo tengo que llevar lento. Y lo primero que nos hacía falta eran ciertas cosas, como les digo, para la organización. Lo primero que encontré fueron estas macetitas. Compré dos. Ahí está la otra. Según yo, son iguales. Las quiero para la entrada de la casa. O sea, para afuera. Yo sé que son falsas, pero costaron $14.99 y cuestan igual que unas de verdad, pero las de verdad no tienen macetas. Y siento que estas se van a ver bonito ahí juntas. Se las voy a ir enseñando cómo se ven. ¿Dónde te gusta esa planta, Adelina? ¿Aquí, no? Aquí por... Todavía estamos acomodando, como les digo. Está frío. ¿O me están abriendo aquí? Sí, ahí. Oh, ya pensé que se ven. Es súper bonito. Pero yo los goticumbo. Otra cosa que nos hacía falta, que tiré un montón, fue topperes, porque la verdad ya estaban bien viejitos muchos que tenía. Se pierden las tapaderas y nomás queda lo de abajo, entonces. Compré este que es un top de ocho piezas. Todo. Set. ¿Por qué dije top? Topperes. Miren, vienen una adentro del otro. Colores neutros. Ay, no sé, se me hicieron como bien modernos. Están bien bonitos. Y como beige. Tienen air bench. Ajá. 9.99 para guardar verduras, frutas, comida, moles, frijoles, todo esto. Estos mandos, cepillos de bienes, estos para mi casa, mi camioneta, me gustaron, son de, como de cherry. Esto también me gustó para la camioneta, son cosas raras como esto, eh. Un mousse para el cabello, 3.99. Estas bolitas para lavar la ropa. Si se pregunten cuando compro así, cosas, esto es lo que compro. Cosas rando. Les digo, me gusta echarle estas bolitas a la lavadora. No tengo marca en específico, nomás me gustaría hacer algo así para que huela rico. Eché unas paletitas de miel para los test. Ya saben, a veces el clima está medio raro y se enferma uno y quieres un té de manzanilla y le metes una de esas cucharitas de miel. Esto es para la organización. Es una... ¿Cómo se dice? Se pone en la pared, ajá, y es para como atorar el trapeador, la escoba y... Y miren, aquí hasta tienen, iba a decir cucarachas, cucharas. Cucharas. Compré un sazonador que dice adobo. Tenía una jarra de estas, transparente, pero en la movida se me quebró, se le quebró el pico, como que se cayó y se quebró. Y compré otra. La verdad, está económica. No es de cristal. Yo me acuerdo que tenía una de cristal. ¿Qué le pasó? Vasos para el café. Me encantan estos vasitos para el café. Esto es como ahorrando, no es de la casa. Bueno, sí es para la casa, pero no es decoración, ¿verdad? Vamos con esto de homegirl. Compré estos toperes. Estos son más como para llevar. Les digo que estos toperes son como para... Cuando llega mi cita y le quieres dar un saquito de lo que hiciste, como que se lleven el tope y sin el remordimiento. Lo de, ay, no se lo regresé. No, no le hace así, ¿saben? Y me gusta comprar un saquido de esos. A veces les ofreces algo para llevar y ahí está el topercito y que no se esté en un estrés. Estamos en que, ay, le tengo que llevar su toper, ¿verdad? Agarré esto que dice que es raspberry y habanero, pepper jelly. O sea, cuando dijo habanero y yo, o sea, ¿qué? Vamos a ver. ¿Qué? Huele fuerte como a vinagre. ¿Tengo una cucharita? ¿Va a probarlo? ¿Lo probamos? Sí. ¿Dailín quiere probarlo? Estamos muy lejos. ¿Quieres probarlo? ¿Qué? A ver. También trae su cuchara, Lito. ¿Qué? Es como jelly, pero a ver. Así de poquito yo. ¿Huele fuerte? Huele como strong. No quiero ganar tanto. A ver, ¿qué? ¿Sabe, por favor? Huele fuerte. No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Te gustó? Sí, sí me gustó, la verdad. Te digo que a cierta edad empiezas a agarrarle el gusto a ciertas cosas, porque me decía que no les gustaban los cacahuates ayer, y le digo, después de cierta edad, te van a empezar a gustar los cacahuates. Ya cuando tengas 30 o más, vas a amar los cacahuates y las semillas y todo eso. Es que el otro día estaba acomodando las cosas en el fridge, ves con la leche, el jugo, ¿sabes qué? A mí no me gusta el packaging, siempre que se ve como feisito, así, entonces regalamos esto, poquita leche, fricos, agua. Estas costaron $5.99, y aquella $6.99. Pimienta para el... a lo mejor en un juego pasado ya lo vieron que es como para moler la pimienta y la sal. Dailin la tiró, estaba pasando la comida que quedaba y se le tiró, entonces vamos a llenarlo, y que esto ayer nos hubiera servido, ayer hicimos comida china y nos hubiera servido los chocos. ¿Te puedo usar? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Los puedes lavar? ¿Sí? $2.99. O sea, estaba bien barato. No sé en cuál tienda fui, creo que fue la Burlington, llevábamos un montón de cosas y... y la verdad, dije, ¿qué? Como pensé que iba a ser más y no fue tanto. O sea, los precios sí de unas cosas están muy bien. Este, agarré esta salsa, dice que salsa matcha, matcha de... No, esta sí está bien picosa, es puro chile, $7.99, pero en ocasiones me gusta como a cierta comida echarle como una cucharadita para que agarre ese sabor picoso y díganse. Esto lo agarramos en Homecast, son unas cazuelas. Tengo unas y están bonitas, pero no sé, no pude evitar, quería comprar un set nuevo, pero ya tengo unas y la verdad no necesito todas, pero estas se me hicieron demasiado bonitas, como nada, modernas, ajá. Y saben el precio, o sea, a lo mejor ni van a servir bien, verdad, porque el precio... usualmente una cazuela buena te sale arriba de $40 dólares y esta costó $19 dólares. Y esta otra es parecida, pero más grande, es de la marca Masterclass. ¿Saben cuánto cuesta? $24 dólares, súper económico, la verdad. No, no es espagueti, es macarroni, dice. Le ponen adentro salchicha, creo. ¿En el horno, no? ¿En el horno? ¿Talguien otra vez? Ajá, no me acuerdo. Compré estos platitos $6 dólares, se me hicieron súper bonitos y baratos. Marucha. Para las maruchas, dice Dailene. Son de porcelana, son cuatro. Quería comprar un set, pero la verdad no ocupo tanto plato. Le compramos esto a ver para que me quede rota. Tenedores, cucharas o para el baño. Este me gusta como para el baño, entonces a ver si sí. Agarramos otro organizador de blancos, $5.99. Es que su hermana de ella me hacía muchos huevos, pero ya se acabaron. Pero tú también compras muchos huevos. Compré muchos huevos. No se ve moderno. Y me gustaron estos huevos. Y se tapa todo. Y yo encontré este base, que me gustó mucho, que se ve bonito. No sé, como un baño diferente. Creo que costó más de esto que la casuela. Ustedes quieren la casuela 19 y esta 17. Qué onda, qué onda. Huele a lavender y eucalipto. Lavanda y eucalipto. En mi baño puse una plantita, pero está muy alta y no queda donde la puse. Así que compré esta. Espero que esta le quede mejor. Y $24 dólares. La verdad, me quedé asustada de... Como ciertas cosas en Homecoats están bien baratas, como los organizadores. Se me hicieron súper bien. Y había unos que dije, no sé las medidas. Como si hubiera medido mi espacio y luego voy a ir a la tienda y compro, ¿verdad? Pero no sabíamos si iban a quedar o no. Y había otras, unas plantas que $90 dólares, ¿te acuerdas? Una plantita bien chiquita. Y como $89 dólares. O sea, el lugar para las plantas es Burlington. Esta la compramos ahí en $14.99. Y este es como, no sé si mi mamá tenía de esta ahí, que se llama hoja elegante. Ya saben, lufas se tienen que cambiar seguido, $3.99. Hay unos paquetotes grandotes. Este es de Burlington. Sriracha. Sriracha. ¿Quién se acuerda que hace un tiempo hubo una temporada donde no encontraba a la gente sriracha? ¿Qué estaba pasando? No recuerdo. Pero mucha gente, o sea, yo me acuerdo que iba a la tienda y no había. Y en el dólar siempre encontraba sriracha y en tiempo no. Para los saleritos que les digo. Y encontré esta que dice que es vainilla. O sea, ¿saben cuánto cuesta la vainilla? Está carísima. Está carísima. Es $15 dólares. $15 dólares por esa cosa. ¿Todo esta bolsa? A ver, rompe. Vamos a romperla. Miren, les voy a pasar por esto que está en el blog. Compré estos dos toperes de cerámica, no sé qué son. $4.99. Y se abren como tiene su tapadera. Igual los puedes usar como platos que la verdad están muy bonitos para una sopita, un caldito y se tapan. O sea, me encanta. Si no tienes como el tapador, puedes quitarla. Ajá, la puedes quitar. Aquí abajo del sink ya estaba uno de estos. Y la verdad fue como un milagro que me los encontré. Son dos y voy a poner uno ya sea en el otro lado del sink, en otra puertita y en los baños. Pero nada más encontré dos blancos. Había uno negro, pero dije, no, negro no me gusta. $6.99 cada uno. Y les voy a enseñar cómo lo acomodamos. Se me hizo... Eso me encanta porque ahorras espacio. Eso es para lavar las ensaladas, sopas. Tenía fruta $3.99, ustedes creen, y el color me encantó. Muy astérico. Estos son organizadores para el baño, para el refri. Y nada más y nada menos que en $3.99. Estos son de Burlington porque no sabía si me iban a quedar o no en el refri. Vamos a ver, de todos modos, si no quedan en el refri, quedan en cualquier otro lugar, pero son especiales para el refri. Bueno, tus colores son 20. Y son como para meal prep, que vienen siendo igual como toppers desechables, pero me gusta porque compro a cada rato y les juro que no tengo ninguno. $5.99. Estos son cinco toppers, $5.99. Y a ver, los voy a que lo vean. Son del mismo tamaño, $5.99. ¿Pueden creerlo? ¿Son cuántos? Son cinco. Uno, dos, tres. Ajá. Pero son chiquitos. Este es el más grande. La verdad están bien, como de cristal o de este material, pero tengo las manos de mantequilla y les juro que lo que hemos estado aquí en esta casa. Y luego como el piso es duro, ahorita se nos quebró un espejo, o sea, el otro día se nos quebraron unas tazas, el primer día de él quebró un plato, luego una taza, o sea, todo lo que se cae se quiebra. Y allá en la otra casa no, porque el piso era de madera y como que caía. Es lo que pensé, dije, no, no puedo comprar puro de duro. Estos son organizadores y $9.99 para el maquillaje o no sé, dice que son 12 piezas. Me imagino que ya ahorita me voy a tratar de organizar un poquito mejor y a ver cómo nos va. Más vasitos para el café, para hacer galletas, pasteles, no pasteles, pero para hacer pizzas, como ayer metimos una cosa en el salón y dos chiquitos. Son, bueno, son, todos son de diferente tamaño y $10, muchachas, o sea, yo estaba viendo unos en Amazon, súper caros. ¿Qué creen? Adivinen, adivinen, más topperes. Yo voy a ser Lady Topperes. Este es un set de, son seis, me parece, $12.99, porque yo no sé qué les pasa, desaparece. Por alguna razón, los topperes en esta casa son como las ligas, o sea, díganme que no soy la única, por favor. Díganme en los comentarios, ¿también se les desaparecen los topperes y las ligas? ¿Y los cepillos? Porque nosotros, el cepillo se nos pierde las ligas también, entonces no sé qué onda, no creo que soy yo. Hay el monstruo de las ligas y de los topperes. Díganme que no estás hermoso, o sea. ¿Bonito y grande? Bonito, grande. Todo esto lo tengo que lavar, obviamente. ¿De otro color? Este es un verdecito, también el color está muy bonito. O sea, siento que todo combina, ¿no? Como que todo es un mismo tema, es el mismo vibe. Este es como un plato de cereal, es más, si están todos los trastes sucios. Sacas, ay, va a verlo. Ay, me da el pelo. Ay, me da el pelo. Ay, me da el pelo. Este es como para el guacamolito, la salsita, que no falta. No estaba segura de la medida y también tenía esto en mi carrito de Amazon, pero no sabía. Esto es como para secar los trastes, lo pones como así, arriba, ahorita les enseño. Y compré una libretita con este, como para atorar papeles aquí. 4.99, o sea, cuando yo estaba en la escuela, muchachos. Yo era la niña de los marcadores, se los juro. Yo también. En la vida me compré unos marcadores. Ojalá les haya gustado el haul, las ideas que tenemos para nuestro nuevo hogar. Y pues sí, estamos acomodándonos todavía. No sabemos bien dónde va qué, pero hay poco a poquito. Ojalá ya se estén gustando los videos. Pasen al canal de vlogs, abajo en la descripción se los dejo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! Este es el nuevo, nada más que ya son suficientes huevos. Y este es uno que teníamos ya. ¡Oh! ¡Fací, fací! No tenemos suficiente leche para, como, la verdad, uno de estos de leche no nos dura. Aquí en esta casa, un galón de leche nos dura un día y ya. Entonces, ducha, ese ahí. Ahorita vamos a ir a comprar más. Por eso. Porque más para un tiki, más para nosotros para los cereales y más para eso. Es perfecto. Mira, tampoco me gustaba ver eso. ¿Son iguales a ver? Yo creo que ese es el mejor. ¿Se lo da vuelta 2? No sé. ¿Y ese? Ese sí tiene más. No tanto, pero sí. ¿Pasa que va a ser bien café? Es café. Para hacer café. ¿Esta es de Huichita? Sí. ¿Ya se acabó? Así que va a tener un día mucho más. Y estos son de mi suegra que necesito regresárselos. Y aquí los tengo aparte. Ella está jugando el refe. Y yo jugando lo demás. Se ve tan bonito. Y es súper placentero acomodar este... Cuando te gustan los trastes, no sé. Vamos a ponerlo, ¿eh? Ok, tengo estas cosillas. No sé cómo ponerlas. Aquí tengo para mis cafés. Este, mis vasitos. Y aquí tengo para mis cafés. Y todo esto, no sé. Ahí faltan cosillas. Tenemos espacio. Música Amées Música Música So why would you show up so uninvited Just change my mind like that Please don't take this lesson